Si no te pregunto no sé la respuesta bendina que sí Claro que sí, yo no le digo nada, casi ni me mira Pero la sumidad, esa es mi cometida Súbemela hoy en día, súbemela hoy en día A ver si me vuelvo ya loco Claro que sí, claro que sí Si no te pregunto no sé la respuesta bendina que sí Es nada que hice decir Claro que sí Si no te pregunto no sé la respuesta bendina que sí Claro que sí Pero cuidado que llevo la Dominicana Con el shot de tequila a la mano Esta ronda va a ser hasta mañana Y me muevo con mucho rabio Y te vuelvo ya loco loco Baby yo quiero todo, todo Y no lo quiero poco a poco Claro que sí, claro que sí Si no te pregunto no sé la respuesta me dime que sí Es nada que hice decir Claro que sí Si no te pregunto no sé la respuesta bendina que sí Claro que sí Un príncipe de combo Palarina del barrio Una noche contigo Oh we unstoppable You're in Miami, my pizza, you're partying with me Really, I should be gone in the morning but this time I'm staying here Claro que sí Claro que sí Claro que sí You don't need to kill me I already know what your answer will be May we, may we Claro que sí You don't need to kill me I already know what your answer will be Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí